No quiero volver a llorar No pienso ni llame otra vez Lo que no quería es ser tal Por fin hoy lo pude entender Que tú tienes lo final Que el nuestro no le fue muy bien Decime que pude fallar Si tú de mí te entré Mirarte ya no pude más Porque siempre estoy a tus pies Y qué más te voy a rogar Si es claro que no me quieres Tú fuiste quien vino por mí Amarme yo no te invité Mírame, mírame, decímelo a mí Y hay otra con quien te comes Mi tiempo y mi vida te di Real y nunca te fallé Todos me advirtieron de ti Qué mal que no lo escuche Mamá no estará llorando por ese mucosa Es que se quemó los dedos por ser un golazo Ponerte primera Tienes algo que tú quieras Escúchame, mami Vamos a hacerlo como sabemos, ¿eh? Si ese titre quiere pelear Dile que tú tienes uñas pa' guerrear Vos sos una diosa Mina camurosa Él hace macana Y quiere arreglar las cosas Para bien, bien o para mal, mal Todo tiene su finalo ¿Cómo pudiste darle una chance A ese gato tan malo? Te pone excusa De tu confianza abusa Hey, no te confunda Tíguera, hey Por ese man no va a llorar No le va a hacer malo a una amiga mía A que se presume de esa fechoría Cuida, muchacho, cuando siento Ojo, vayase a rebeldear Y ahora, ¿quién dispara? Say something or at least just shut up ¿Para qué fingir? No hay más nada que decidir Las cartas que un día escribí Que hoy ya no va a salir Las que me pidiendo por ti Adiós y que te vaya bien Uh Que todo tiene su final Y todo un comienzo también El tiempo pondrá su lugar Al que no te supo, girl A-e-ah-ah-be on the jumps Gracias por ver el video.